Hola, hola, ¿cómo están? Hace ratito les grabamos video a cada uno de ellos, son hermanos completos, nacieron el 26 de febrero, ahorita que estamos grabando el video es 6 de octubre, es decir que tienen 7 meses con 10 días de edad, ya pasaron la muda de pelo, ya estamos viendo tamaños definitivos, también aquí se ve algo que es lo curioso y que sí se llega a dar, las hembras llegan a ser un poquito más seguras que los machos, se suelen ser un poquito más valientes, un poquito más tiernas, siempre hay excepciones, y vean cómo está esta niña, un poquito más, y el otro, pues se chiquea más un poquito, esta ya se va por allá, ahorita la traigo, y el niño justamente pues es más chiqueado, no mente, y acá está otra vez, y vamos a ver también unas diferencias en pelaje y en tamaño, una, la hembra es un poquito más chica, de hecho hace rato las pesamos, 2 kilos con 450, 2 kilos y medio, y 2 kilos 200, y de pelo, si se dan cuenta, son diferentes, o sea se ve un poquito más largo, el pelo de esta chamaca también es su tamaño, y este se ve un poquito más corto, esto es una excepción, generalmente el macho suele tener el pelo un poco más largo, pero les digo hay excepciones, aquí están viendo una, las caras también están viendo que es un poquito más foxy, más alargada la del macho, que la de la hembra, también esto suele ser una excepción, generalmente los machos suelen tener unas facciones más toscas, y en lo frondoso, yo veo, digo, y también son perspectivas, ¿no?, pero yo veo un poquito más frondosa, el pelo del macho, en la capa interna, y esta al tener un poquito más de capa externa, se ve más largo y nos apantalla un poquito más, hay que esperar a que los dos sigan desarrollándose, embarneciendo, y que vayan desarrollándose, les digo desenrollándose, el pelo de la cola, los voy a poner aquí, ahí está, ahí van bien, pero les digo, ahí va saliendo, y del cuerpo en general, se los voy a poner aquí, si se dan cuenta, como les digo, la hembra se ve un pelo un poquito más largo que el del macho, ¿no?, ahora no quiere decir que el macho vaya a ser feo también, para que no me malentiendan, porque luego ahí se confunden, pero sí, en este momento la hembra pues va un poquito mejor en pelo, lo cual, les repito, es una excepción, y bueno, también este mundo está lleno de excepciones, y justamente en estos videos intentamos enseñarles justamente cosas diferentes, que vean ejemplos justamente aquí, en video, de esas excepciones, viendo estas comparativas ustedes, ¿no?, el papá es de Rusia, lo importamos de Rusia, y también históricamente, algo que les decía en los videos particular de cada uno de ellos, este tipo de caritas, que son como más en punta, justamente son caritas que son más spitz, que spitz es cuña o punta, entonces, es lo histórico, es lo correcto, la tendencia que luego que quieren es que sean más chatos, pero son tendencias, son gustos, no hay ni mejor, ni peor, y como les dije, el papá es un perro que importamos de Rusia por lo mismo, es muy bueno, y a veces no te tienes que ir solo por las tendencias, ¿no?, y ustedes sigan a lo que a ustedes les gusta, y de los dos, pues hay que esperar a que se pongan más y más más bonitos, porque ya pasamos la etapa de patito, entonces, siete meses, a los ocho meses se van a ver más guapos, a los nueve meses más, al año más, a los dos años más, y a los dos años y medio, justamente, es cuando vemos a un Pomerania en su plenitud, y bueno, pues aquí, feliz de enseñarle a estos hermanitos, que aquí están.